Aquí tenemos a Eric Rijani, buenos días Eric, buenos días, nuevo director de Recoja de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Progreso. ¿Qué nos puedes comentar el día de hoy que comienza el servicio en el Porto de Progreso? Es un día muy importante, hoy vamos a hacer un operativo muy extenso, vamos a tratar de abarcar la mayor parte del Progreso, poner una puesta al día de todo lo que puede estar atrasado, y a partir del día lunes ya vamos a tener un horario que se va a comunicar con medio de las redes del alcalde, horarios por zonas y por comisarías, entonces esto ya va a echar, por ejemplo, ya de esta forma, ya cada persona va a saber que por ejemplo, un lunes le toca sacar su basura a las 7 y media de la mañana, es muy importante que se vayan ateniéndolos a los horarios, y van a haber zonas que van a ser por la tarde, horario despertino, pues son las 13 horas en adelante, porque es importante que no la saquen, para que no la saquen los perros, hasta algún maldotón por allá que se quiera hacer algo, eso es importante, vamos a hacer reglas muy claras para que todos podamos trabajar como un conjunto. Ok, el alcalde comentaba que pues prácticamente todo este mes van a estar como que a prueba de error, van a estar afinando los detalles del servicio, este... No es tanto como prueba de error, pero ya tenemos una estructura, ya tenemos un plan de trabajo que vamos a seguir siguiendo, obviamente este plan de trabajo se va a ir modificando, de acuerdo a que si hay alguna omisión, o de acuerdo a que si hay algún error en lo planeado, la idea es que es una apuesta a punto. Es afinar, afinar. Es una apuesta a punto, se va a hacer durante todo el mes de noviembre. Ahorita estamos viendo que solo están los integrantes del sindicato, hay gente que se va a contratar, aparte... No, 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 está gente que se integra al sindicato, otras personas que se fueron acercando, entonces se está haciendo un muy buen equipo, estamos abiertos a seguir trabajando. De momento estamos formando una estructura muy importante, esta estructura no solo va a coincidir en los que recogen, sino va a haber una estructura administrativa para tener un acercamiento con la sociedad y poder hacer la cobranza y poder al mismo tiempo darles información, atender sus dudas, atender sus quejas. Ok, esta semana entonces ellos van a estar conociendo bien sus rutas, la operatividad prácticamente del servicio, ¿no? Exactamente. ¿Se va a cobrar la basura a partir de hoy o no? No, la basura se va a empezar a cobrar a partir del mes de diciembre, pero vamos a ir definiendo las formas de cómo llegar a la gente, cómo hacer los pagos. Tentativamente se van a instalar unas cajas en agua potable, en tesorería y en una oficina que tenemos en el Parque del Fobisco. Ok, y por ejemplo, en la ciudad de Mérida, en la capital, pasan inspectores a cobrar las casas, ¿eso va a pasar acá también? Es una idea que se quiere implementar. De momento, como tenemos que hacer inscripciones, como que tenemos, no inscripciones, contratos del servicio, pues la idea es que se vayan a hacer... Son contratos mensuales, ¿no? No, el contrato es un contrato para tener los datos del cliente, y después de eso, ya se le puede ir cobrando el servicio con Pobo. Ok, y en ese sentido, entonces, hasta diciembre se va a comenzar a cobrar. ¿Es correcto las tarifas que mencionó el alcalde entre $25 y $60, $70 pesos a ciudadanos? Es correcto. De todas formas, todavía estamos en el... Están aterrizando. Ah, ok. Sale, 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 muchas gracias. Fue Erick Rijani. Erick Rijani González, nuevo director de recoja de residuos sólidos del municipio de Progreso.